¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us. El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior y ya sabes que si te está gustando la serie de The Last of Us y quieres un nuevo episodio, quieres que salga la siguiente parte, pues lo único que tienes que hacer es dejar tu like en la parte de abajo y con eso, si tenemos mucho apoyo, saldrá un nuevo episodio de esta deliciosa serie. Y peligrosa también, ¿por qué no? Peligrosa y deliciosa. Todo lo delicioso es peligroso, ¿no? Siempre te mata. ¿Qué esto te gusta? Que el colesterol. ¿Qué esto te gusta? Que la diabetes. ¿Qué esto te gusta? Que el veneno. Siempre las cosas más ricas de la vida te matan poco a poco. Así es de la... ¡Uy, esa silla voladora! ¿Qué pasó? Una silla voladora, ¿no? Alguien que le haga un corrido, por favor. Alguien que le haga un corrido a esa silla, por favor. Estoy buscando cosas valiosas. Hay muchos cajones y nada dentro de ellos. ¿Qué bien, eh? Bueno, aquí hay tijeras, pero al parecer no las necesito. ¿No he utilizado mis dagas? Ni nada de eso. No sé si sea bueno o sea malo, que no las estoy utilizando, pero bueno. Vamos a salir de aquí. Y entramos a la zona peligrosa. Zona peligrosa. ¡Mira un jarrón Ming! Un jarrón de la... De la dinastía Ming. De esos que costaban 50 mil dólares, pero en los tiempos en los que... En los que valía, ¿no? Ahorita ya es un jarrón cualquiera. Todos les dan igual las antigüedades y todo. ¡Oh, mierda! ¿What? ¡Eli! ¡Lo siento! ¡Esa fui yo! Costaban 80 mil dólares. ¡Lo siento! Vamos, quédense cerca mío. ¡Costaba 80 mil dólares, Eli! ¿Por qué hiciste eso? Alcohol, gasas, gasas y alcohol. No lo necesito, pero bueno. Bueno, sí. Me hace falta una molotov en mi arsenal. Así que sí lo necesito. Hay que estar buscando puertas, pero... Aquí no hay nada. Entonces, Tess, debes saber por dónde es. ¿Es aquí? ¿Es aquí, acaso? Se ve una ventana. Pues hay que subir, ¿no? A ver, vamos a subir por este lado. Sí, esta es la ruta. Ok, ya encontré por fin la ruta. Después del saludo y de todas esas vueltas que hemos dado, por fin ya encontré... ¡Ay, mierda! ¿Qué? 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 ¿Cuál mierda? ¿De qué estás hablando? ¿De qué hablas? ¿Qué es este lugar? Es un viejo museo. Algunas cosas tienen cientos de años. Quieto. Un viejo museo, ¿eh? Un viejo museo. Pero no hay nada útil. Debería haber cosas muy útiles, pero no las hay. Mira, ese cañoncito me lo podría llevar, ¿no? Un mini cañón. ¿Qué? ¿Y ahora para dónde? ¿Y ahora para dónde? A ver, ¿me das permiso, Tess? Gracias, ¿eh? Creo que es por la derecha. Creo. No estoy seguro del todo, pero casi estoy un 85% seguro que sí. ¿Saben qué? Déjenme poner cronómetro, porque los otros capítulos los he estado grabando así. ¡Rápido! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Mierda! ¡Hijo de...! ¡John! ¡John! ¡Estoy vivo! ¡No llené la forma de llegar hasta allí! ¡Mira, están aquí! ¡Tess! ¡Corran! ¡Corran! ¡Charros! Ya las agarraron a ellas, ¿no? No veo nada. Bueno. Tengo que buscar otro camino. ¡Uy, tamano, ya! ¿Por dónde paso? A ver, es por acá. Sí, sí, sí. Por aquí, bien. Por aquí, bien. ¿Tessita? ¿Dónde estás, Tessita? Tessita, por favor, dime que estás por aquí. ¿Cuál es esa cosa me va? Me va a ver. Esa cosa me va a ver. Hay que tener cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Creo que las puedo matar con sigilo. Yo como que me acordaba que estas cosas se podían matar con sigilo, pero... Sí, mira. Así se puede. Pero... Pero a fuerzas necesitas gastarte una daga. O sea, estos... No los puedes asfixiar. Tienes que gastarte una daga a fuerzas. Y está bien porque... Tengo muchas. Tengo muchas y un montón de materiales que no puedo agarrar precisamente por eso. Porque no me las gasto. Y así es como me las tengo que estar acabando. Bien, nada por aquí, nada por acá. Vamos, buscando materiales. Ya saben, importante. Importantes los materiales. Nada por aquí. Nada por allá. Nada por allá. Nada por allá. Viene un chasqueador. Justo hacia mi posición viene. Lo veo. Casi tiró algo ahí. Y eso pudo provocar... Que me maten, pero no. Despacio, 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 Joel. Despacio, Joel. Despacio, despacio. Si le caigo por atrás... No me ve. Si le... Digo, no me oye si le caigo por atrás. O tengo que ir a fuerzas así de despacito. Despacito, despacito, despacito. Ahí vas. Y una daga. Bien. Una menos. ¿Ya? Está hecho. Puedo fabricar una más. Bien, 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 bien. Lo tengo todo fríamente calculado, ¿eh? Todo fríamente. Queda uno. Queda una cosa de estas. Y creo que me la puedo reventar a palazos, pero... Híjole. Funciona, cosa. La luz ya de pronto empieza a fallar. Demasiado. Más que antes. Cuidado, cuidado, cuidado. Me está viendo, me está viendo, me está viendo. Cuidado que me está viendo, ¿eh? Hazte patracito. Hazte patracito. Yol. Patracito. Bien, bien, bien. Así de reversa, mami. Cuidado, cuidado. Ya. Ya puedes acercarte. Ya puedes acercarte. Poquito más rápido. Poquito más rápido. Justo. Ahí. Bien. Un cuchillo. Y se murió. Listo. Ese era el último. Ya. Puedo estar tranquilo. No hay chasqueadores en los alrededores. El único asunto aquí es si puedo conseguir materiales para... Mantén pulsado para cambiar. No, no, no. No quiero. No quiero cambiar mi tubo. Me gusta mi tubo. No lo pienso cambiar. Nada más voy a buscar a ver si encuentro más materiales para... Para esto. Tiene que haberlos por aquí. Hay salud. No la necesito, tristemente. Bueno, no. Afortunadamente no la necesito. Aquí hay cinta. Bien. Algo importante la cinta. Para los cuchillos. Nada más. Creo. Y ya. Es todo. Qué pobres. Estaban aquí. Ya llegaron a saquear todo. Todo lo que había. Bueno. Una capsul. Ah, y una botella. Bien. Me la llevo. Por si tengo que distraer en algún momento a uno de estos fulanos, pues... Ahí está la botella. Vamos a pasar por aquí. ¿Hola? ¿Tess? ¿Eli? ¿Están por ahí? ¿Están por ahí? ¿Están por ahí? Creo que no. ¿Por arriba o por abajo? A ver, vamos por abajo a ver si había algo. No. No hay nada. Entonces será por arriba. Uy. Escucho ruidos. Ahí están. Ahí están. Y se escucha como que está peleando contra alguien, ¿eh? Se escucha que está peleando contra alguien. Seguramente son ellas. Va detrás de ellas. Yo me encargo. Yo me encargo. Sigilo. 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 Bien. ¡Muérete! Eso. Le reviento hacia el cráneo. Que se le quite. Uy. Hay más. ¿Dónde están? Hay más en algún sitio, pero no los oigo. Pero sí, sí se oían. ¿Qué pasó? ¿No que estaban ahí? A ver, voy a abrir esta puerta. A ver qué pasa. ¿Eh? ¡Toma! Bien. Estoy bien. Muchachos, vengan aquí. La chica. La niña. Me lleva. Espérate. Tú ve por ella. Oh, no, no, no. Tengo que ir rápido. Aquí sí es ir rápido, ¿eh? ¡Ayuda! Aquí sí es ir rápido. ¡Muere! Bien. Dale. Eso. Llega otro. Llega otro. Hay más. Hay más de uno. Hay más de uno. Ayúdame. Ayúdame que hay más de uno. Uh. Uh. Puro puño. Puro puño. Puro puño. Estos me la enseñaron en la escuela. Estas me las enseñaron en la escuela. Eso. Bueno y sano. Se la aprendí en las calles. Vienen más. Vienen más. Vienen más. Muere. 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 Otro. ¿Quién más? ¿Quién más? Este. Sí. Este me lo reviento más fácil, ¿eh? Uh. Donde le caí por atrás. A este también. A este también le caí por atrás. Olvídalo. Olvídalo. Me lo quería agarrar por atrás, pero no se pudo. Eso. Qué rodillazos metes, ¿eh? Eso estuvo muy cerca. Qué rodillazos metes, Joe. La verdad. Se nota que te dedicas a esto. Botella. Botellita de Jerez. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Ningún material por aquí? ¿Seguros? A caray, a caray. A ver, permítanme un momento. Listo. Perdón. Es que se quitó el cronómetro. No sé qué caramba aplicación se abrió y la tuve que cerrar. A ver. ¿Materiales qué? ¿Encontraron algo de valor? ¿Nada? ¿Estás bien? Solo me falta un poco el aire. Por aquí. Así llegaremos al techo. ¿Al techo? Llegaremos al techo. Pero, ¿de veras no hay materiales? ¿Nada? Changos. Es que ya estoy empezando a... A verme crítica a la situación. De hecho, no. Los... La cinta y las tijeras solamente son para hacer dagas. Así que... Creo que no hay más. Eh... Distancia. Modo de escucha. Distancia. Modo de escucha. Velocidad de fabricación. Velocidad de curación. Desvío de las alarmas. Maestro de la daga. Creo que voy a ahorrar. Voy a ahorrar para el maestro de la daga. Porque el maestro de la daga me permite utilizar la daga más veces. Si se dan cuenta, apenas la utilizo una vez. Y ya. Se rompe la daga. ¿Por qué? No sé. No debería suceder eso. Pero sucede. Entonces necesito eso de maestro de la daga para poder... Eh... Deberíamos poder cruzar. Para poder usarla más veces. Cruzar por donde? Ahí está. Nuestro edificio. El Capitolio. Oye, estamos dándole vueltas nada más. Siento como que nada más le estamos dando vueltas. Necesitamos esta tabla. De hecho, hay dos tablas. Creo que vamos a ocupar las dos. Es posible. Es probable. Esta la ponemos justo aquí. Para que crucen. Bien. Ahora mira por donde caminas porque se pondrá un poco... ¿Qué? ¿Qué niña maleducada está todavía de que le salvo la vida? Bueno, ¿eso es todo lo que esperabas? Todavía no está decidido. Pero cielos. No puedes negar esa vista. Vamos, por aquí. Ok, jefa. Ey, continuemos. Se acordó de su hija, ¿no? Por eso volteó a ver el reloj. No te distraigas. Sí, señora. Vieja mandona esta, hombre. Una vieja mandona. Está justo en esta esquina. Vamos. ¿Qué? Sigamos adelante. El capítulo. Oye, sí, ya nos acercamos mucho. O sea que nos aventamos como un viaje rápido o algo así, ¿no? Están matando a un perro. No sé si ustedes lo alcanzan a escuchar, pero están matando a un perro. Materiales. Materiales. Yo siempre ando con lo mismo con los materiales, pero es que sí se ocupan. Sí se necesita todo eso. Todo. Casi me alcanza para hacerme otra molotov más. Miren, aquí hay algo. Esto es salud. Ah, no, son municiones. Bien, excelente. Otra lucierna. Solo lo sabes. Yo voy a llevar esto. Hacia acá. Las damas primero. Subanle. ¿No? Bueno, entonces yo. Entonces yo con eso de que siempre quieren ir primero. Pero parece que esta vez no es así. Uy, esto se ve peligroso, ¿eh? Una calle abierta, patrullas destruidas. Seguramente hay chasqueadores o cosas. De hecho, hasta ahí aquí. En la recta final, Tess. Hasta hay cosas aquí como para ponerse a cubierto. Se ve que hubo una batalla muy fuerte entre la patrulla, la policía y la gente contra los infectados, pero no ganaron. Tristemente creo que no pudieron ganar. Justo hasta allá afuera. No sé nadar. Mira, parece que es menos profundo del lado derecho. Sígueme. No sabe nadar la niña. Ok. Me alegro que Marlene los contratara, chicos. ¿Qué dices? Sé que les pagan por esto, pero... Solo trato de decir gracias. Sí, seguro. Nos van a pagar. Digo, no es seguro. Puede que muramos en el camino. Pero si se puede, se puede. Y se acabó. Mira qué rico. Nos echamos un baño en caca. Por eso apestamos, ¿no? Porque creo que esa es la única agua que puedes encontrar aquí pura caca. Agua con caca y con moho y con ranas y la fregada. Abrimos y aquí tienen que estar las luciérnagas. No. No. ¡No! ¿Qué sucede ahora? ¿Qué haces de eso? Oh, Dios. Tal vez tenían un mapa o algo que nos diga hacia dónde iban. ¿Cuánto más seguiremos con esto? Tanto como sea necesario. ¿Dónde estaba su laboratorio? Oh, ella nunca lo dijo. Solo mencionó que estaba cerca del oeste. ¿Qué hacemos aquí? Así no somos nosotros. ¿Qué sabes de nosotros? De mí. Sé que eres más inteligente que esto. ¿En serio? Somos mala gente, Joel. Fuimos así durante mucho tiempo. No. Somos sobrevivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Otis! Lo intentamos. Solo vámonos a casa. No. No iré a ninguna parte. Esta es mi última parada. ¿Qué? Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez. ¿Qué estás...? ¡No, no! No me toques. Por Dios. Está infectada. Joel. Déjame ver. No quise que esto... ¡Muéstramela! ¡Oh, Dios! Ups. ¿Verdad? Muéstrame tu brazo. Esto fue hace tres semanas. Me mordieron hace una hora y ya se ha puesto peor. Esto es muy real, Joel. Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy. Solía correr con su grupo. Sabrá dónde ir. No, 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 no. Esa era tu cruzada. Yo no haré eso. Sí, lo harás. Mira, hay suficientes razones para que debas sentirte un tanto en deuda conmigo. Así que llévala con Tommy. ¡Oh, mierda! Militares. O están aquí. Maldición. Puedo ganar tiempo, pero deben correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. De ninguna manera. No me convertiré en una de esas cosas. Vamos. No lo hagas difícil para mí. Puedo pelear. ¡No, solo vete! Vete, maldición. ¿Elly? Lo siento. No quise que esto sucediera. ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Sabemos que estás ahí! ¡Suelta tus armas y sal con las manos en alto! ¡Qué demonios! ¡No puedo creer que hicimos eso! Detente. ¡La dejamos morir! ¡Detente! No te alejes. Debemos movernos. Así de triste está la cosa. Muy triste, lo sé. Muy triste. Ahora, si me disculpan, me voy a quedar callado todo el gameplay. Subiremos las escaleras. Quizá podamos salir desde allí. No, no es cierto. No es cierto. Solo sigue avanzando. ¿Ya? La mataron. ¿Ya? ¿Pasó? Se escucharon los balazos. Ustedes lo escucharon. Yo lo escuché. Se acabó. Se acabó esto. Entendido. Tú, ve por esa puerta. Tú, conmigo. ¡Sí, señor! Ahí está su pobrecito cadáver de... ¡Tess! Pero no hay por dónde salir. Digo, esta es la única... Es la única salida. Voy a tener que... Ingeniarme las... ¿Cuántos serán aquí? Sí, niña. Cállate. No estés dando lata, eh. No estés dando lata, niña. No estoy de humor para eso. Ahorita no estoy de humor para eso. Debemos movernos. Sí, sí, sí. Ya sé, niña. Estoy buscando cosas importantes. No vienen aún. No vienen aún. Ahora sí, ya se están acercando. Vámonos. ¿Qué? ¿Así? Ok. Bien. Bien. Y aquí ya los perdimos. ¡Uf! Hay una persona muerta de este lado. Eso es malo. Y tiene un arma. Bien. Un mosquete. Este es como un mosquete, un rifle. Y tiene munición. Bien. Me gusta. Me gusta. Este está en la izquierda. Bien. Me va a ser muy útil porque creo que esto puede matar de un solo balazo a quien sea. A quien sea. Da igual. De un balazo se lo tuercen. Pero contra alguien estaban peleando. Oh, pues contra ellos creo, eh. Yo. Lo tengo. Tranquila, tranquila, niña. Tranquila. Relájate. Alguien bajó por allá arriba. Veamos en el patio. Tú. A ver, ¿les dispararé o qué hago? Les dispararé. Los mataré con sigilo. Creo que puedo matar a este, eh. Uf, no. Está canijo. Está canijo. Son tres los que están ahí. Se están moviendo. Puede que lo consiga, eh. Aunque. Ya nada más queda uno. Si este logra moverse. Justo aquí. Uy, cuidado. Me dio. Hijo de su madre. Pensé que ya se había... No, no, no. Esperen, esperen, esperen. Mantén la cabeza abajo. Vamos. Uno menos. Vamos. ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Ustedes se mueren de un solo plomazo, así que me da igual. Vamos. Me da igual. Ustedes se mueren de uno solo. Eso. Tengo suficientes balas. Para otro más. Uy, cuidado. Uy, cuidado. Ándele, ándele. Puño limpio. Puño limpio. Puño limpio. Eres el último. Eres el último que queda. Ya. Ya. Eso. Sí me gusta. Que se mueran. Bien. Bien. Vamos, Eli. Y recuperé mis balas. Lo que es mejor aún. Recuperé mis balas. Y este no traía. Estuvo cerca. Zip. Zip, niña. Zip. Estuvo cerca. A ver, voy a ver si el otro que maté de este lado tenía... Tenía munición, ¿no? Vamos a checarle. Ah, caray. Desapareció su cadáver, no manches. Qué miedo. Ah, no, aquí está. ¿Cómo cayó tan lejos del cadáver? No sé, pero hasta acá cayó. No hay nada, de veras. Materiales. Yo lo que quiero son los materiales. Pero al parecer no hay nada. No hay nada, de nada. De nada. Nos seguiremos. Aquí sí hay algo, mira. Pastillitas, bien. Puras drogas, para mí. Puras drogas. ¿Qué? ¿Ya es todo? Pues ya. Vamos a pasar por este lado. Vámonos. Esto ya se acabó. Pues ya me los chute. O sea, la cosa ahí era matarlos con sigilo. Pero como ya los maté. Ya los maté a la brava. Creo que ya no hay problema, ¿no? Me llevo este palo. Y... Chale, pues ni modo. Tirarse. ¿Qué hacemos? Joe, ¿cómo vamos a salir de aquí? Bien. Pasaremos por ese pasillo. ¿Por cuál pasillo? Mantente abajo. No sé cuántos más hay. A ver. Allá veo dos. Tres. Allá alcanzo a ver tres. De este lado no hay ni uno. Podría matarlos a puro balazo, ¿eh? Esa podría ser una buena opción. Chutármelos a puro balazo. La distancia de escucha también me podría ser muy útil, pero... No estoy seguro. Por la izquierda también viene uno. Entonces... Voy a hacer esto. Vámonos. Espérense, espérense. Espérenlo, ¿eh? Espérenlo. 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 ¿Para dónde vas? ¿Para la derecha o para la izquierda? Informe. Norte despejado. No hay objetivo. En sus posiciones. Volteen para allá. So, voltea para allá. Este de aquí, híjole. Es que este me va a ver. Pues ni modo. ¿Ya qué? ¿Ya qué se le va a hacer? Híjole, ¿no le di de veras? ¡Ah, qué! ¡Qué mal lo fallé, eh! ¡Qué mal fallé ese disparo! ¡Ah, caray! ¡No manches! ¡Pero sí le estoy dando! ¡Sí le estaba dando! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí, doctor García? ¡Ándale! No se murió. Es que trae mascarita. Los que traen mascarita no se mueren a la primera. ¡Ah, caray! ¿Qué no estabas muerto tú? ¿Tú no estabas muerto? ¡Oh, dale, dale, dale! ¡Sí puedes! ¡Sí lo alcanzas, sí lo alcanzas! ¡Torbalazo! ¡Bien! Bien, ¿munición? ¿Nada? Bueno, ¿ya qué? ¿Ya qué? Si no hay munición... Lo tengo complicado, ¿eh? Si no hay munición, lo tengo complicado. Aquí hay un poquito de vida. Me la estoy rambeando bien gacho, ¿eh? Los capítulos de sigilo ya se terminaron. Ahora soy Epsilon, el Rambo. Ahora soy Epsilon, el Rambo. Vámonos, vámonos, vámonos. Queda uno, queda uno. Yo voy a checar si alguno de estos soltó algo y la triste historia es que no. No soltaron nada. Nada de nada. Ni modo, vámonos. Gasté muchas balas en ese mono, ¿eh? Pero yo casi estoy seguro que sí le di en la cabeza y no me lo valieron. ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda que no me lo valieron! Sí queda uno, ¿no? No, son dos. ¡Son dos! Acabo de ver. Y realmente son dos los que faltan. Pero de que me los reviento, me los reviento. Hijos de su madre, ¿no? Está canija la situación. ¡Más! ¡Eso! Perdió su casco. Perdió su cabeza. Ahora sí. No, de hecho ya como es uno solo. Ya no hay problema. No hay problem. No problem. No problem, guy. No problem, guy. No problem. ¿Qué? ¿Le da cuscús, señor? ¿Le da cuscús? ¿Le da cuscús o qué? ¡Ah! ¡Ah, caray! ¡Espérate, espérate, Q! ¡Este sí se puso violento! A diferencia de los otros. Este sí supo esquivarme el golpe. ¿Nada? ¿Ni una bala? ¡Qué mal! ¡Este sí dropeó! ¡Ándale! Esto es justo lo que yo quería. Balas y balas para papá. Aquí hay un poquito de salud. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso era como un chocolate, ¿no? ¿Qué hace un chocolate? ¿Y no se habrá puesto rancio ya después de tantos años? Porque quién sabe cuántos años llevaría ese dulce ahí. Yo creo que hasta rancio estaba, pero todo sea por tragar algo. Lo que sea es bueno. Estas alturas, lo que sea es bueno. No hay nada, al parecer. Ni un solo material. Ni uno solo. Pásale. Pásale, Joe. Ya no hay nadie. Ya no hay nada que temer. Simplemente buscar cosas útiles. Y si no las hay, pues nos vamos. Este es un cajón. No se abre. Ok. Entonces hay que salir. Y ya. Salimos, Ellie. Lo logramos, mija. Vámonos. Vámonos, mija. ¿Qué es que me vas por allí? Mantente agachada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo por qué, Joe? Espérate. A ver. Estamos dando la vuelta. Damos la vuelta. Dice que me mantenga... Dice Joe que se mantenga agachada, pero no sé por qué. Si realmente... Creo que no hay nadie. No, no hay nadie. Entonces, ¿qué onda? Entonces, ¿qué onda? ¿Para dónde? Hay que cruzar, ¿no? A lo mejor en esta habitación... No. No, no, no. En este cuartito no hay nadie. ¿O sí? Hay que bajar al subterráneo. Híjole, me lleva. Me choca el subterráneo porque significa que vamos a toparnos con un montón de infectados aquí. Bueno, vámonos, ya que... Nos escapamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, prende la luz, prende la luz. Eso. 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 Infectados, esporas. Vámonos. Abajo. Abajo, abajo, abajo. No hay objetivo. Repito, no hay objetivo. Hay un soldado por allí. Mantén a la posición y se da el recuento. Se lo comen, ¿no? Entendido. Seguir en posición. ¿Cómo diablos puedes respirar con estas cosas? No estaba bromeando. ¿Los viste? No, el lugar está vacío. No vi nada. Buscaré por aquí. Revisen abajo. Ya no necesita mascarita. Ella está bien loca. Quisiera tener sus superpoderes. Yo quisiera tener esos superpoderes. ¿Para dónde vas? Híjole, ya me vio. No, no es cierto. No es cierto. No, ya me vieron ahora. Hijo de su madre. Me tumbó de un balazo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, señor? No haga eso. No haga eso. Es mala educación. Es de mala educación. Ey, qué... Ah, carajo. Me van a matar. Me van a matar. Híjole. Si no sacas el arma, ya yo... Eso. ¿Ya se murió? Ya se murió. ¡Uy! Qué cerca estuvo, ¿eh? Qué cerca estuvo. Voy a sacar mi botiquín. Es el momento de utilizarlo. ¡Vámonos! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Te gusta? ¡Cabe! Qué mal, ¿eh? ¿Qué? Que se lo traiga un zombie, ¿no? Aunque sea. Ni uno de esta bala. Allá va. Y no le atiné. Qué pésima puntería, Epsilon. Ya sé. Ya sé. ¿Qué? ¿Pero qué si le estoy dando? ¿Qué caramba? Asómate, monito. Ya no voy a desperdiciar balas. Ahí está. Ahora sí. Qué mal fallé esas balas, ¿eh? Creo que cuando siento que tengo pocas balas y que no las debo de gastar, es cuando más las gasto. Como que la presión de saber que tengo que atinar ese tiro hace que se me gaste... Que no lo atine. No trabajo bien bajo presión. ¿Qué? ¿Quién está aquí? ¿No me dropeaste nada? Ni una balita. Ah, qué mala onda. Qué mala onda. Lo bueno es que tengo un arma de repuesto. Lo malo es que sí me alcanzaron a bajar un poquito de... De salud. Así que... Hay que tener cuidado. Materiales. Materiales. No, pues no hay nada por aquí. No hay nada. Creo que nada más nos queda caminar por los vagones. Niña, ¿me das permiso? Estoy buscando cosas. Ahorita te atiendo, niña. Ahorita te atiendo. Nada más estoy buscando unas cuantas cosas. Y luego seguimos avanzando. De aquí es de donde venimos. Venimos de aquí. Y pues no. Parece que no hay nada. Pero ¿saben qué, señores? Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. Ya saben que las redes sociales oficiales están en la parte de abajo en la descripción. Son las únicas redes oficiales. Y en la pantalla te aparecen algunas sugerencias de videos que tal vez te podrían interesar. Yo tengo que avanzar por esos vagones. Es lo más probable. Es lo más probable. Me voy a hacer un botiquín. Yo no. Creo que ni siquiera es necesario. Ni siquiera es necesario. Gracias por ver el video.